¡Suscríbete al canal! Pero mis clientes son señoras normales y corrientes, ¿no? O sea, las clientes de mis franquicias. Yo tengo la suerte de que el método y el procedimiento funcionan muy bien, la tecnología que tenemos de israelita también y por lo tanto vienen las reinas a prepararse porque quieren lo mejor en el menor tiempo. Salvador, teniendo en cuenta que Milán es, digamos, la meca hasta donde cualquier modelo quisiera llegar y es donde se realiza también económicamente. Claro, porque la gente dice Nueva York, Miami, no. O sea, el centro de la moda mundial del diseño es italiano. Queramos los españoles o no, porque los españoles a veces decíamos que no, pero es italiano. Y ese es el lugar donde, si tú eres modelo o quieres ser modelo o un diseño que lo vean, tiene que desfilar en Milán. Primero es Milán y después el resto del circuito mundial. Es como la Fórmula 1 ya. Y este mercado, Italia, Milán, llámese, que requiere, que demanda modelo, son precisamente europeas. Claro, la mayoría de los... El prototipo. Sí. Por ejemplo, últimamente, las soviéticas, bueno, ex-soviéticas, ¿no? De las diferentes nacionalidades que hay, pues hay, ucranianas, rusas, están triunfando mucho porque cuerpos altos, espigados, súper blancos, muy rubias, con una tez muy fría. Son mejores que las Barbies allá, ¿no? Son mejor que las Barbies sin cirugía, además. Sin cirugía, ¿no? ¿A qué se debe esto, Salvador, alguna vez? Bueno, yo creo que la influencia de los nórdicos en la belleza tiene mucho que ver. Por ejemplo, la mujer en Santa Cruz es muy bella porque cuando los jesuitas llegaron aquí, llegaron no solo españoles. La mayoría eran centroeuropeos. Eran suictos, había belgas, había alemanes, una influencia alemán grande. Los alemanes son muy guapos también, hombres y mujeres, altos, llegados cuando se pasan de peso, ¿no? Y, evidentemente, pues toda la influencia del norte de Europa, con el mestizaje, ha hecho una raza muy buena, muy bien. Pero son muy bonitas hasta los 20, 24 años y a partir de ahí se dejan un poco, uff, y engordan como nosotros. Es característico en Bolivia eso, particularmente. Sí, pero no, pero es que en Noruega pasa lo mismo, en Suecia pasa lo mismo. Los países fríos se comen mucha grasa, evidente, porque hace frío, pero los modelos se mueren de hambre. Comen lechuga, lechuga y lechuga, solo, para estar flacas, flacas, flacas. ¿Y lechuga es un alimento? No, no es suficiente, hay que compensar, ¿no? Hace falta carbohidratos, hace falta lípidos, hace falta la parte del estímulo de ese poquito de grasa que te permite tener un poquito más de alegría, en vez de liberar la serotonina, o sea, hace falta chocolate. Hace falta muchas cosas en una dieta equilibrada. El objetivo, en todo caso, de charlar, es una conversación informal la que tenemos, amena, por cierto, estoy disfrutando tu compañía, Salvador. Es para guiar un poco a la gente que nos ve, a la mujer cruceña que a veces quiere ir un poco más allá, quiere... La influencia del modelaje es muy fuerte, muy fuerte. En la pantalla solo ves mujeres lindas y delgadas, y la boliviana es rellenita también, en su mayoría. Entonces, ¿cómo hacer, cómo jugar eso? Hay un choque muy fuerte. Entonces, quiere adelgazar y se enferma, trae consecuencias, en fin, las consecuencias no quiero imaginarme. Entonces, tal vez sería bueno, de la mano de un profesional, guiarlas un poco, por ejemplo. Sí, lo importante no es estar flaco, lo importante es estar sano, tanto hombre como mujer. La influencia de la familia hace mucho, pero la alimentación es primordial. Yo hay un tema que hablaba al principio de llegar a Bolivia, que quise escribirlo y parecía un poco difícil, ¿no? Porque yo escribo en mi tiempo libre, como guionista, y ahora tengo la suerte de estar en Sociales de Deber. Voy a cambiar de periódico ahora, me voy al día, me voy a más salud, me van a dar más espacio y más libertad. Y el hambre oculta, el hambre oculta es porque tú comes, te sacias el hambre, pero el hambre oculta es que no has comido los minerales, las vitaminas necesarias para que tu organismo pueda hacer esa simbiosis con el metabolismo, que permita que de un trocito de pan o de carne se convierta en uña, se convierta en cabello, se convierta en piel. Metabolizar es importante y el tipo de alimentación que tenemos los latinos en general es con mucho frito, abusamos de los carbohidratos porque es lo que teníamos alrededor, era el trigo, era el maíz, era lo que nos enseñaban. Evidentemente la carne hay que consumirla, pero hay que consumirla con cierta medida de precaución, no uno que coma mucha carne está mucho más sano, porque tiene colesterol, tiene ácido úrico, tiene otras consecuencias. Yo creo que la belleza se llega primero por la educación, que es la limpieza personal, segundo lugar alimentación y tercero la condición física. Cuando ya de esas tres formas no ha sido capaz, entran en práctica ya los centros especializados de estética avanzada o los cirujanos para poder ya moldear como quiere ser esa persona delante del público. Pero una niña joven con 18, 19, 20 años o un señor o un joven que haga deporte y se alimente bien puede tener un cuerpo estupendo y para ser modelo sin ningún problema. La mujer cruceña por esencia busca su apariencia física, es de buen vestir, es vanidosa. Es vanidosa, pero hace bien, porque es una raza especial, yo no desmerezco al resto, pero sí que es cierto que la influencia de la belleza de la mujer oriental, diríamos en oriental, porque es más cercana por ejemplo a lo que es Brasil y demás, por el mestizaje que hubo, por la gente que vivió, por ejemplo en La Paz también hay gente hermosa, pero ves que han sido mezclas, ¿entiendes? Directamente. ¿Por qué? Porque son diferentes razas, pero hermosas desde el punto de vista de lo que le gusta al público en general. ¿Qué le gusta? Le gusta a una mujer que sea más o menos delgada, que tenga unos buenos glúteos, que tenga la pierna estrizada y potente, fuerte, ¿entiendes? Que tenga una cara limpia, que sea ella sobre todo con unos ojos grandes, labios grandes, o sea que sea una Barbie latina, eso es lo que gusta y eso es lo que se pretende desde aquí, que las chicas lo que quieren es parecerse más a Europa que aquí. No, hay que ser latino y latino es tener el cabello como quieras, pero sano, una piel limpia, sana, tu cuerpo con actividad física y esos kilitos de más, si te dan buena forma, no molestan para nada. La mujer cruceña es exportable en el mundo de la belleza, ¿sí? ¿Para qué mercados vos recomendarías? En todo el mundo, o sea, hay modelos, aquí la ventaja es que hay modelos de muchas formas. Pero acá hay una contradicción, a Italia no creo que puedan ir, ¿no? No, podrían ir, por ejemplo, mira, ahora tendríamos, que te diga, de memoria... Pero una boliviana, bueno, una boliviana estándar, por ejemplo, que de repente sea, qué sé yo, criolla, 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 ¿no? Pero sí, evidentemente, si en el caso de Antonio Evandín, que decías que su padre es holandés, obviamente va a tener los genes y obviamente va a ser europea, no importa si... Pero a mí con rasgos de raza auténtica, es decir, me gustan más, me gustan mucho. Me gustan que tengan los ojos rasgados, ese pelo negro, la piel ligeramente canela, tostada, que es la boliviana con más influencia de sus raíces que del extranjero. Ese mestizaje es lo que a lo mejor te ha dado más altura, más porte. Pero, por ejemplo, recuerdo una de las mises de la paz, que ella es de padre colombiano y madre boliviana, paceño, paceña ella. Hermosa, estuvo en el mismo mundo y quedó súper bonita, súper bien, fácil, ¿me entiendes? O sea, hay mujeres muy lindas que pueden ir a todo el mundo y la pueden fichar de modelo. Lo importante es que tengan cultura. ¿Vos crees que van más a un modelaje publicitario, este tipo de mujeres? Sí. Va más, por ejemplo, a una imagen de un producto, una portada, una publicidad de un país. ¿Cuál es el error más grave que cometen las mujeres que se preparan para ser modelos, por ejemplo? Que dejen de estudiar. Ellas no deben dejar de estudiar. Debe ser modelo y mantener un trabajo estable, porque eso se lo permite, tener idiomas, conocer la cultura de su país. O sea, yo, por ejemplo, nació en Palma de Mallorca, pero me eduqué en Barcelona. Pero yo hablo catalán y tengo que hablar catalán porque estaba en una comunidad que su idioma era el catalán. Yo, si me quedo a vivir aquí, quiero aprender guaraní. ¿Por qué la insistencia o en todo caso, por qué incluso la aclaración? ¿Pasa que las modelos no conocen su cultura, no hablan idiomas, no estudian? No, no les enseñan o no les enseñan.